Los coaches eligen a sus cuatro finalistas en esta emocionante semifinal de La Voz. Esta semana en La Voz, ocho concursantes se juegan un puesto en la final, donde competirán para ganar el gran premio y cumplir el sueño que han estado persiguiendo todo este tiempo. Cada coach ha traído a la semifinal a dos concursantes que cree que están a la altura de este reto, pero solo cuatro, uno de cada equipo, podrá pasar a la final. Los concursantes han cantado individualmente, con su coach y acompañados de invitados. En el equipo de Manuel Carrasco, los semifinalistas han sido Carlos y Alba. Carlos, que hasta ahora solo había cantado en el coro de la iglesia, venía al programa a demostrar que las personas de fe también tienen un lugar en la música. Por otro lado, la siempre tímida Alba ha cantado una versión de dos baladas combinadas. Aunque ambos han hecho actuaciones espectaculares, la ganadora del público y de Manuel ha sido Alba. Los finalistas. En el equipo de Malú, Charo y Samuel Cuenda han sido los elegidos. Charo, que ya estuvo en La Voz en el pasado y no pasó las audiciones, ha conquistado a todos con su chorro de voz. Samuel, ex concursante de Operación Triunfo, entró al programa con una base de fans y esta no ha hecho más que crecer. Tras interpretar sus temas, cantar con Malú y con invitados, el finalista de Malú elegido por ella y por el público, ha sido Samuel. En el equipo de Pablo López, Laura y Gabriele han sido los elegidos para competir a la semifinal. Laura recordamos que era frutera y fue la primera audición del programa de este año mientras que Gabriele hizo su audición tras una cortina y aún así consiguió el apoyo de todos los coaches con su rollo blues. Tras sus actuaciones y sumando las votaciones del público, el finalista de Pablo ha sido Gabriele. En el equipo de Juanes, Pedro y Elena han sido los dos concursantes en llegar a la semifinal. Pedro, el gran fan de Queen y Freddie Mercury, cantando una balada de Bruno Mars y Elena, que estuvo en la voz Kids hace años y no pasó las batallas y esta vez ha vuelto pisando fuerte en el nivel de los adultos. Cortina y aún así consiguió el apoyo de todos los coaches con su rollo blues. Tras sus actuaciones y sumando las votaciones del público, el finalista de Pablo ha sido Gabriele. En el equipo de Juanes, Pedro y Elena han sido los dos concursantes en llegar a la semifinal. Pedro, el gran fan de Queen y Freddie Mercury, cantando una balada de Bruno Mars y Elena, que estuvo en la voz Kids hace años y no pasó las batallas y esta vez ha vuelto pisando fuerte en música. Por otro lado, la siempre tímida Alba ha cantado una versión de dos baladas combinadas. Aunque ambos han hecho actuaciones espectaculares, la ganadora del público y de Manuel ha sido Alba. Los finalistas. En el equipo de Malú, Charo y Samuel Cuenda han sido los elegidos. Charo, que ya estuvo en la voz en el pasado y no pasó las audiciones, ha conquistado a todos con su chorro de voz. Samuel, ex concursante de Operación Triunfo, entró al programa con una base de fans y esta no ha hecho más que crecer. Tras interpretar sus temas, cantar con Malú y con invitados, el finalista de Malú elegido por ella y por el público, ha sido Samuel. En el equipo de Pablo López, Laura y Gabriele han sido los elegidos para competir a la semifinal. Laura recordamos que era frutera y fue la primera audición del programa de este año mientras que Gabriele hizo su audición tras unas concursantes que cree que están a la altura de este reto, pero solo cuatro, uno de cada equipo, podrá pasar a la final. Los concursantes han cantado individualmente, con su coach y acompañados de invitados. En el equipo de Manuel Carrasco, los semifinalistas han sido Carlos y Alba. Carlos, que hasta ahora solo había cantado en el coro de la iglesia, venía al programa a demostrar que las personas de fe también tienen un lugar en la... Los coaches eligen a sus cuatro finalistas en esta emocionante semifinal de La Voz. Esta semana en La Voz, ocho concursantes se juegan un puesto en la final, donde competirán para ganar el gran premio y cumplir el sueño que han estado persiguiendo todo este tiempo. Cada coach ha traído a la semifinal a dos.